Guantanamera ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero Echar mi impuerzo penal Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Mi beso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi beso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi beso es un ciervo herido Que busca en el monte Amparo Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Guaira, Guantanamera Guaira, Guantanamera Guatanamera Guantanamera ¿De dónde crece la palma? Gracias Pero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra, me comprase más que el mar. Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Guantanamera. Guantanamera.